Desde la capital de Lituania en Vilna, donde dentro de unos instantes van a jugar Lituania y España, el que será el noveno partido de la clasificación para ambos equipos del Mundial de Estados Unidos. La tarde soleada, como ven ustedes, después de una mañana lluviosa y una buena temperatura para el encuentro, ahí están los capitanes Fernando Hierro, el capitán de la selección española hoy, en este encuentro, insisto, noveno y un partido decisivo de cara a la clasificación del Mundial. La selección española que va a jugar con la alineación ya anunciada, su bizarreta con el 1, con el 2 Ferrer, con el 3 Laza, con el 4 Alcorta, con el 5 Ginér, con el 6 Hierro, con el 7 Salinas, con el 8 Nadal, el 9 Claudio, el 10 Guerrero y el 11 Guillermo Amor. Vamos al terreno de juego a aprovechar los instantes antes del comienzo. Adelante Quique Guas. Efectivamente José Ángel, aquí con nosotros está el señor Clemente, que me imagino que en momentos como este, nervioso, tranquilo. Muy tranquilo, muy tranquilo. No va a ser nada fácil esto, ¿eh? No, no se gana nunca fácil, pero vamos, yo creo que somos mejor que ellos y debemos de vencer, porque el equipo está francamente animado, ¿no? Bueno, ¿cómo se podría decir que ese encuentro, el terreno del juego parece que está bien? Ha mejorado, pero bueno, no está demasiado bien, pero bueno, ha mejorado dentro de lo que cabe, está bien. ¿Y el equipo rival de España hoy peleón más que nada? Sí, peleón, bueno, intentan jugar a fútbol, les falta experiencia, pero ellos pelean mucho. ¿Qué instrucciones ha dado usted a sus muchachos? Que jueguen tranquilo, pase lo que pase. Gracias, Clemente, y mucha suerte. Adelante, José Ángel. Va a comenzar el partido el señor Ionescu, el rumano que va a dirigir este encuentro. Martín Quenas, Ciucas, Baltus, Nikas, Maceikis, Budmakovas, Olsankis, Maranauskas, Sucristovas, Kirilovas, Fridricas y Escarvalius. La alineación de Lituania, el partido que acaba de comenzar. A la derecha los españoles, a la izquierda Lituania. Primer ataque del equipo local cuando Ferrer se ha anticipado ahí a Fridricas, siempre el hombre más adelantado de esta selección de Lituania. Va a sacar desde la banda precisamente Fridricas. Para Arnauskas es quien se ha hecho ahora con el balón. Vamos a ver el último en tocar. No, dice el colegiado rumano, que ha sido de nuevo Ferrer y de nuevo Fridricas. Es quien va a poner la pelota en el juego. Ha tocado Kiner, el despeje de Laza. El balón siempre de momento cerca cuando ha habido falta de Guillermo Amor. Falta de amor ha indicado el señor Ionescu. A Fridricas precisamente. Se adelanta el hombre más alto, Baltus Nikas, de esta selección, a acompañar a Barnauskas. Atención a este lanzamiento de la falta, Zubizarreta. Primer balón que llegaba a la portería española. Primer balón que ha atrapado Zubizarreta. Está callada para Guerrero. Amor. Amor, Guerrero, Nadal y Hierro forman el cuarteto del centro campo con Ferrer al corta. Giner y Laza. La línea de atrás. Salinas y Claudio, los hombres adelantados del equipo español. Juega Giner para Hierro. De nuevo el balón para Giner. Fernando Hierro. Que hoy en su decimoquinto partido internacional ha asumido la capitanía del equipo. Salinas. Salinas con Amor. Continúa Salinas. Buscando el centro o el córner. Ha forzado el primer saque de esquina. Salinas obstaculizado por Maceikis. Primer córner para el equipo español. Va a sacar Guerrero. Este córner. Ha tocado Hierro. Hierro y Nadal son dos hombres importantes en este tipo de balones para la selección española. Cuando Martín Quenas, el guardameta del Dinamo de Kiev, se ha hecho con el balón. Ha cortado Giner. El balón de Giner que se va afuera. Va a sacar Olsankis. Olsankis para Sucristovas. Sucristovas. Cortó ahí el balón Hierro. Nadal. Nadal ha jugado para Amor. Amor. Guerrero. Se lleva a Fridicas. Ya ha habido falta de amor. A Fridicas. Hay seis jugadores que estuvieron en el partido de Sevilla el pasado mes de febrero. Martín Quenas, el portero. El número cinco, Guzmacovas. El número cuatro, Maceikis. Sucristovas. Es uno de ellos. Es el hombre más importante. Ha recuperado de nuevo el balón la selección española. Guerrero. Guerrero para Hierro. Se incorpora Lhasa. Lhasa de nuevo para Hierro. Nadal. Retroceden los lituanos. Con un marcaje muy fuerte sobre Claudio y sobre Salinas. El balón hacia Salinas. Demasiado largo. Fiukas es quien se está encargando del marcaje de Salinas. Cuando sale Maceikis. Alcorta. Se llevó el balón ese para Nadal. Nadal y Amor. Amor quiso devolverle de nuevo a Nadal. Ha recuperado la pelota. Se cruza Baltusnikas. Baltusnikas que ha sacado ya para Sucristovas. Le quitó el balón Nadal. Hierro. Hierro. Giner. Giner para Salinas. Buscando Salinas. Ha tocado Guerrero. De nuevo Salinas. Cayó Salinas. El árbitro dice que no ha pasado nada. Dio la impresión que fue interceptado y derribado. Observen como todo el banquillo español se había levantado pidiendo la pena máxima a esa falta. Para Julio Salinas que se produjo en el minuto cuatro. Ahí la vemos de nuevo. Cuando yo no sé en su monitor. El mío la verdad es que se ve bastante mal. Si se puede observar. Lo que sí está claro es que los jugadores lituanos no llegan al balón. Y a los cuatro minutos esta caída de Salinas cuando ha interceptado ahí al corta el balón para Hierro. De nuevo Salinas. Nadal. Perdió el balón. Nadal. Se lo ha llevado Kirilovas. Kirilovas para Scarvalius. Ha cortado Hierro. Saque de banda para Lituania. Ahí está la falta que le han hecho a Laza. Llegan hasta ustedes las voces del banquillo de Javier Clemente. Transmitiendo las órdenes a los jugadores, sobre todo a los hombres de arriba. Juega Amor. Amor hacia Salinas. Salinas siempre ha seguido por Maceikis. Maceikis y Ciukas son los dos marcadores. Quedando Valteusnikas como hombre libre en la defensa de Lituania. Saque de banda ahora para Lituania. Estamos en el minuto cinco y medio del primer tiempo. Empate a cero en el marcador. En este Lituania-España. Se ha llevado el balón su Cristobas. Es el hombre que normalmente inicia todas las jugadas de ataque de la selección de Lituania. Este es Olsankis. Olsankis ha jugado para Varanauskas. De nuevo Olsankis. Ha habido falta de Laza. Falta de Laza. Que va a sacar Kirilovas. Kirilovas ha sacado rápidamente para Olsankis. El disparo muy desviado y mal de Olsankis. Saque de puerta para el equipo español. Lituania conforme va jugando partidos en esta fase de clasificación. Recordemos que es una selección muy nueva. Que regresó a la FIFA en diciembre del año 91. Precisamente cuando se produjo el sorteo de los grupos de la fase de clasificación del Mundial. Y poco a poco va formando un equipo más competitivo. Aunque en los ocho partidos que ha jugado hasta ahora ha sumado siete puntos. Juega Giner para Laza. Laza hacia Salinas. Siempre el eje de ataque del equipo español. Salinas para Claudio. No pudo llegar el balón a Claudio. Lo va a recuperar ahí Ferrer. Continúa Ferrer con la pelota. El disparo de Ferrer. Golpeó en su Cristobas. Juega de nuevo Nadal. Nadal para Hierro. Hierro, Laza. Se ha llevado muy bien ahí Laza ese balón. El centro de Laza. No llegó Guerrero. Puesto que se adelantó su Cristobas el balón para Nadal. Continúa el dominio del equipo español. Nadal y Fernando Hierro. Muy largo. El disparo de Fernando Hierro se fue ligeramente desviado. En ese tuya mía. Quizá podía haber seguido un poquito más Fernando Hierro. Pero también la acción del disparo. En este minuto siete de partido. Disparo que vemos repetido. Está dominando el partido de momento la selección española. Que evidentemente necesita la victoria en este encuentro. De nuevo ha sido Hierro el que se hizo con ese balón. Ferrer hacia Claudio. Ha tocado Claudio. Se adelantó Baltusnicas a Julio Salinas. Es Laza. Laza para Hierro. Hierro de nuevo hacia Julio Salinas. Que está moviéndose constantemente de banda a banda. Buscando los apoyos. Buscando los huecos. Continúa Salinas. El balón que se va fuera de banda favorable al equipo español. Ahí está Alguimantas Ljubinskas. El seleccionador de Lituania. Cuando es Claudio. Quien ha llegado a ese balón. Continúa Claudio. La hierba está muy irregular. Aunque la han cegado. Intenta de nuevo Laza. Buscar. Profundizar. Como ven ustedes el balón. Hay algunos problemas. Y ha forzado de nuevo córner. Es el segundo. No. Saque de banda. No lleva a salir por la línea de córner. Sino por la banda. El balón que va a sacar de nuevo Laza. Hacia Salinas. Y ahora sí. Ahora sí es córner. Segundo para la selección española. Lanzamiento que va a hacer Julen Guerrero. De nuevo Hierro y Nadal. También Giner. Los tres apoyando. Cuando saca Guerrero. Muy corto el lanzamiento de Guerrero. No dio ninguna opción. Saque de banda para la selección española. Eso ha transmitido Clemente. Que hay que levantar la pelota a Julen Guerrero. Porque si no es muy difícil. Claudio. De nuevo Laza. Demasiado largo. No le dio bien ese balón Laza a Claudio. Le había indicado el desmarque bien. Pero no. No le envió bien la pelota Laza. Juega Baltus Nikas. Y fuera. La pelota ha salido. Recupera la selección española. El saque de banda. Va a sacar de nuevo Laza. Laza para Giner. El balón de Giner. Busca a Nadal. Salió bien ahí el guardameta. Nadal a punto de quedarse con la pelota de Martin Kenas. Atención al contraataque. Que inician ahora los lituanos. Está Ferrer. Ferrer. Finalmente le ha quitado bien el balón a Fridicas. El hombre más rápido y más peligroso. Cuando tiene el balón controlado en esa zona. El hombre que puede llevar el mayor peligro a la portería española. Al corta. Claudio. Ha tocado Claudio ahí para Guerrero. Nadal juega bien para Amor. Amor, Salinas y Claudio arriba. No llegó el balón a Claudio. Y sí lo va a evitar. Va a evitar el córner aunque Claudio ha ido a ese balón. Con el guardameta Martin Kenas. Le ha indicado falta a Claudio. Ha indicado la falta del jugador español al guardameta Valdemar Asmartin Kenas. 11 minutos de partido. Empate a cero en el marcador. En Vilna. Entre Lituania y España. Está cambiándose como ven ustedes los guantes. El guardameta de ahí que Valdemar Asmartin Kenas esté retrasando el saque de puerta. Hacia Escarbalus. Iba ese balón. Ha habido falta de lasa a Escarbalus. Falta, falta. Julio, Julio. En dribbling hay que buscarle un poco más antes. Está bien. En dribbling más antes. Pasa cara. Su Cristobas. Finalmente fue quien sacó el balón. Budmakovas. Budmakovas para Ridikas. Ferrer con él. Ridikas, Budmakovas. Budmakovas para Su Cristobas. Ridikas. El balón lo ha controlado sin que saliese. Sí salió cuando lo tocó Ferrer. Saque de banda para Lituania. El saque de banda es favorable a los lituanos. Ahí va Kirilovas. Ha cortado Giner. Claudio que ha dejado para Nadal. Guerrero. Guerrero con Giner. Giner para Salinas. Guerrero de nuevo. Recupera Escarbalus. Cuando presiona ahí Salinas. Recupera el balón Fernando Hierro. Guerrero. Se desmarca Lassa. Hacia él va ese balón. Le envió bien Guerrero. Forzó Lassa. Intentaba llegar Salinas. No ha podido. También resbaló Maceikis. Y el saque de banda. Resbalaron tanto Salinas como Maceikis. De nuevo Salinas con el balón. Cambió Salinas para Ferrer. De nuevo Ferrer. Hierro. Hierro para Claudio. Muy difícil por ahí por el centro. Y ha habido falta de nuevo de Claudio. Ha sacado rápidamente para Kirilovas. Kirilovas con Budmakovas. De nuevo Budmakovas. Interceptó al corta. Hierro. Nadal. Nadal para Giner. De nuevo el balón para Hierro. Intentó jugar Hierro con Nadal. Ferrer. Ferrer. Nadal. Amor. Amor y Nadal. Buscando esa banda derecha. Hierro. Siempre con Lassa. Buscando esta izquierda. Muy mal ahora el envío de Giner. Intentaba jugar ahí con Salinas. El balón que se va afuera y el saque de puerta. Nos aproximamos ya al minuto 15 del primer tiempo. Sigue el 0 a 0 en el marcador. En el estadio Zalgiris de Pilna. La capital de Lituania. Ha cortado ahí Ferrer. Tocó el balón en Kirilovas. Saque de banda para España. Va a sacar Ferrer. Ferrer para Fernando Hierro. Juego Hierro con Giner. El despeje de Giner. Intenta Salinas. Controlarlo. Aguantó ahí bien Salinas. De nuevo el balón para Hierro. Hierro con Ferrer. El balón de Ferrer lo ha cortado Fridicas antes que llegase a Amor. Budmakovas. Ahora recupera. Saque de banda de nuevo la selección española. Amor. Claudio y Salinas. Claudio. Disparó Claudio sobre su marcador Ciucas. Juega de nuevo Lituania. Kirilovas. Le quitó el balón Lassa. En falta. Dice el romano. Ionescu. Va a escarbalos. En busca de ese balón. También Ciucas. Es Ciucas quien va a sacar. Sacoya Ciucas hacia Olsankis. De nuevo Ciucas. El centro de Ciucas. Amor y Fridicas. Ha habido falta de Fridicas. Paró a Amor cuando este intentaba girarse. Lo paró con sus brazos. Este hombre. Robertas Fridicas. Un jugador que está en el Austria-Memphis. Lo mismo también en Austria-Paranauskas. El número 7. En el Maccabi israelí. Su Cristobas. El número 8. En el Anchi de Tbilisi. El número 4. Maseikis. En el Guterloch de Alemania. Budmakovas. Y en el Dinamo de Kiev. Martin Kenas. Esto nos da una idea. Que ya hay algunos jugadores lituanos. Ganándose la vida como profesionales. Fuera de su país. Cuando es Giner quien tiene la pelota. Giner para Lhasa. Lo intenta de nuevo la selección española. Está buscando una y otra vez. Sobre todo a Julio Salinas. Sale Scarbalus. Ha habido falta de Fernando Hierro. A Kirilovas. De nuevo Kirilovas. Un joven de aquí del Paneris de Pilna. De tan solo 22 años. Ese número 9. Baltusnika. Ahí presionaba Hierro. Y deja Alcorta que el balón llegue a su bizarreta. Alcorta con el balón. Juega para Giner. 18 minutos del primer tiempo. Sigue el 0 a 0 en el marcador. ¡Vamos, Moveros! Nadal. Alcorta. La primera vez que sale Alcorta. Guerrero. Buscó Guerrero. Demasiado largo a Claudio. Ha llegado antes Martín Quena. Olsankis. Olsankis para Scarbalus. El balón de Scarbalus. Ha llegado Giner muy bien al cruce. Guerrero con la pelota. Guerrero. Salinas. No pudo ahí controlar el balón. De nuevo llegó a Martín Quenas. Ahí en los últimos metros una cierta precipitación. En los últimos pases. Lo que está facilitando un poco. Sobre todo las acciones del guardameta Martín Quenas. Kirilovas. Kirilovas para Sucristovas. Sucristovas con Buzmakovas. Para el libero Paltusnikas. Paltusnikas. Siucas. Claudio. Fue quien le presionó y quien le ha quitado el balón. Salinas. La devolvió mal. Ahí esos últimos pases. Esos pases en esas zonas. Son los que de momento está fallando la selección española. cuando Nadal ha entregado ese balón a Baranautkas. Scarbalus. Scarbalus se fue de laza. Había metido en fuera de juego. El jugador lituano. De nuevo Ferrer ahí estuvo rápido. Ante Baranautkas. Pero estaba en un fuera de juego. Cuando se produjo ese pase estaba en fuera de juego clarísimo Scarbalus. Aquí junto a la banda. El saque de banda ya para Zubizarreta. Y Fernando Hierro. El hombre que trata de iniciar. Ahí estamos viendo de nuevo la jugada. En la que Ferrer se lleva ese balón ante Baranautkas. Cuando juega Miquel Laza. Laza. Hierro. Sale Alcorta. No mal. Alcorta dejó pasar ahí ese balón. Lidicas. Este es Su Cristobas. El balón de Su Cristobas va a ir directamente a las manos de Zubizarreta. Saca ya Zubizarreta para Amor. 20 minutos de juego. Sigue el 0 a 0 en el marcador. En el estadio Zalgiris de Pilna. De nuevo Amor. Amor hacia Guerrero. Ha enviado fuera de banda a Olsankis. Seguidores españoles que han acompañado en este desplazamiento a Pilna. Aproximadamente unos 30. Seguidores españoles están viendo en directo aquí el partido. En el estadio Zalgiris. Ha cortado Ferrer. Ferrer para Amor. Nadal. De nuevo Ferrer. Y se continúan fallando muchos pases ahí arriba. Ha habido falta a Amor. Va a sacar la falta el propio Ferrer. De nuevo Nadal acompañando a los hombres de arriba. También Fernando Hierro. Va a ser Ferrer quien saque. El balón que llega finalmente a Nadal. Nadal para Laza. El centro de Laza para el portero. Ahí la ventaja es total y absoluta del portero. Muy cerrados o muy bajos de momento. Ahí vemos de nuevo el centro de Laza. Al que intentaba llegar Nadal. Pero ahí Martin Kenas. Tiene mucha ventaja. Salido bien ahí. Y a él Kirilovas. Kirilovas para Fridicas. Intenta llegar Hierro. Taco Hierro ese balón para Escarbalus. Se lo lleva Ciukas. El centro de Ciukas. Para Kirilovas. Le quitó el balón Hierro. Sale. Alcorta. Alcorta para Amor. Estos contraataques pueden ser buenas posiciones para España. Ha interceptado Baltus Nikas. De nuevo el balón para Amor. Amor. Ahora el que disparó desviado fue Fernando Hierro. El despeje de Olsánquil. España no está llegando. En buenas condiciones para el disparo. En buenas situaciones de gol. En estos 23 minutos que llevamos de partido. Aunque sí está ejerciendo el dominio. En el juego. Es Giner quien va a saltar ahí con Baranaukas. Vidicas. Oretrasó su Cristobas. El balón para Hierro. Guerrero. Guerrero, Claudio y Salinas. El disparo de Guerrero fuera. Le cruzaron. Julio y Claudio. Y buscó ahí. Al dejarle el hueco. A Julien Guerrero. Va a sacar Baltus Nikas. Ferrer. De nuevo el balón para Guerrero. Juega Guerrero con Laza. Laza, Claudio. Claudio y Ciucas. Muy pasado el centro de Claudio. El balón llega a Budmakovas. Budmakovas. Fridicas. Le quitó el balón. Ferrer. En falta. Dice el rumano. Va a sacar el lateral izquierdo Budmakovas. Vino por el balón Baranaukas. Baranaukas para Olsankis. Continúa Olsankis. Olsankis para Escarvalius. Escarvalius. Perdió ahí el balón Kirilovas. Y lo ha dejado bien Guerrero ahí para Nadal. Buena posición de contraataque. Nadal abre para Amor. Amor. Se incorpora también al corta. Buscó el disparo directo a Amor. La verdad es que era una situación mucho más propicia para haber jugado. Estaban Claudio, Salinas, Nadal. Y acompañaba también Guerrero. Se ven ahí, da mucha la distancia en la que Amor buscó el disparo que atrapó sin ninguna dificultad. Martín Kenas. Ciucas. Ciucas para Baltusnikas. Ha habido falta ahí de Nadal a Maseikis. Budmakovas. Budmakovas, su Cristobas. Están fuera de juego. Baranaukas. Fuera de juego de Baranaukas. Lo marcó el juez de línea. Y estamos ya en el minuto 26. Sigue el 0 a 0 en el marcador. Hierro. Hierro. Giner. Giner para Laza. De nuevo Hierro. Muy largo. Ninguna posibilidad para que llegase ese balón a Salinas. No están enlazando bien, sobre todo, los hombres del medio campo. Con los dos puntas, Salinas y Claudio. Vienen las acciones que llevan el balón hasta las proximidades del área o en los envíos largos. Su Cristobas. Su Cristobas para Budmakovas. Arrancó en posición correcta Baranaukas. Baranaukas le quitó el balón al corta. Juega al corta. Está pidiendo Guerrero, pero le envió muy mal. Ha cortado su Cristobas. Intenta llegar Hierro. Se lleva el balón Nadal. Buena posición. De nuevo otros cinco hombres. En el contraataque. El balón para Guerrero. El centro de Guerrero. Continúa con el balón. El jugador del Athletic. Guerrero ahora para Hierro. Hierro, Laza. Continúa Laza. Bien ahí ahora. Con la pierna derecha el balón de Laza. Y lo atrapó después de golpear en un jugador. Martín Kenas. Sí que lleva la fuerza Juan Manuel. Llegó Laza en buena posición. Ahí lo vemos. Una vez que le había cerrado la banda. El lateral. Pero el balón había golpeado en Maceiquis. Que son en esos contraataques donde España debe intentar buscar más. Unas buenas posiciones para el disparo. Cuando ha recuperado de nuevo Fernando Hierro. El equipo está recuperando bien y rápido los balones ahí en la zona media. Pero a partir de ese momento cuesta bastante trabajo. No hasta ahí sino a partir de ahí. Ahora Nadal. Salió rapidísimo. Baltusnikas para quitarle el balón. Sucristovas. Sucristovas para Fridicas. Se ha desmarcado Varanauskas. Varanauskas con el balón. Alcorta con él. Tocó Alcorta. El balón queda en poder de amor. Ahí es de nuevo donde deben iniciarlo. Pero no perder los balones de esta manera. En esos pases absurdos. Cuando hay tres y cuatro hombres con posibilidad de salir en el contraataque. Y están descolocados los lituanos. Fuera de juego de Escarvalius. Fuera de juego de Escarvalius. Pero sobre todo la gente de medio campo está perdiendo muchos balones. En los pases. Hacia los delanteros. Juega Hierro. Hierro para Nadal. Nadal. Salinas. Pero ahí ya ha cogido Budmakovas el sitio. Y ahí está el lateral Budmakovas. Saliendo en ese contraataque. Gullo Balón ha recuperado Giner. Giner hacia Claudio. Muy largo. Ahí no hay precisión. En esos pases. Y es muy difícil a pesar de los desmarques y el esfuerzo que hacen Claudio y Salinas. Por jugar un balón. Ciucas es quien ha sacado. Hierro es quien va a saltar por el balón. Salinas. Balthus Nikas. Balthus Nikas para Budmakovas. Budmakovas. Ahora le pilló. Cogió bien la espalda a Fridicas. Y ahí falta de Ferrer. Había recibido un balón en una posición muy clara. Fridicas y Ferrer. Que va a ver la primera tarjeta del partido. Ahí lo vemos. Primera tarjeta para Ferrer. A los 30 minutos de juego. Sigue el 0-0 en el marcador. Recordemos tan solo como ocasión de gol. En el minuto 4 un balón que se llevó Salinas. Cayó dentro del área. Derribado por dos contrarios. El colegiado rumano no entendió que hubo falta. No entendió penalti el señor Ionescu. Y es lo único en ataque importante que ha hecho la selección española en estos 30 minutos. Una selección que, como están viendo ustedes, está dominando el partido. Controlando el juego. Recuperando pronto el balón. Sin que haya dado opciones a la selección de Lituania de crear ningún problema a la portería de Zubizarreta. Pero que al mismo tiempo esos hombres que recuperan rápido la pelota. No hay ninguna precisión en los pases finales hacia Salinas, hacia Claudio. Ni siquiera en los contraataques, cuando han llegado en buenas posiciones, Guerrero, Nadal o Hierro, así como Amor. Han conseguido en esas situaciones crearle problemas a Valdemar Asmartinquenas, el guardameta internacional de Lituania que juega en el Dinamo de Kiev. Se va a reanudar el partido una vez que se recuperó Fridicas. Va a sacar Su Cristobas. El veterano Su Cristobas, jugador del Maccabi de Tel Aviv. 32 años, es quien pone ya la pelota en juego precisamente para Fridicas. Ha cortado Amor. Salinas con la mano, y eso es tarjeta efectivamente para Su Cristobas. Cortó un contraataque con una mano voluntaria. La tarjeta amarilla para Su Cristobas. Segunda tarjeta del partido. Este es el hombre amonestado. Juega de nuevo la selección española. Ferrer. Se ha adelantado Budmakovas a Salinas. Va a sacar Amor. Amor para Salinas. Ya prácticamente tanto su marcador como Valtusnicas, el Líbero, están muy pendientes de esas jugadas. Que se están reiterando demasiado. La pelota se le ha ido a Ferrer. El saque de banda para los lituanos. De buscar a Salinas. Para ir buscando luego los apoyos. Ya están muy pendientes de esas jugadas. Tanto Maceiquis como Valtusnicas. Ha cortado ahí Ferrer. El balón es para Giner. Giner. Hierro. Hierro. De nuevo Ferrer. Nadal. Hay falta de Su Cristobas. Va a sacar Amor. Y va a sacar Amor. El balón de Amor hacia Hierro. Que ha indicado falta de hierro. En el salto el colegiado remano Ionescu. No llega. Y así es imposible hacer el gol. Que es lo que necesita la selección española. Ese control en defensa. Y esa recuperación de balones en el medio campo. Y ese juego en el medio campo. De momento no se trasluce ese dominio. En situaciones de gol. Y si no hay situaciones de gol. Es muy difícil marcarlos. Marcarlos. Nadal. Nadal. Ferrer. Ha enviado fuera a Fridicas. Y conforme se van pasando los minutos. Pues ya saben ustedes. Que el equipo contrario se va más arriba. Y las dificultades se van multiplicando. Para la selección española. Hierro con el balón. Hierro para Laza. Son jugadas reiterativas una y otra vez. Guerrero. Ha indicado mano. Mano de Guerrero. Y además tarjeta amarilla. Dice el rumano. Demasiado poco. En estos 34 minutos. Casi ya 35 del primer tiempo. Lo que está haciendo la selección española. En el estadio Zalgiris. De Pilna. La capital de Lituania. Para ganar este partido. Que es. Insisto. Imprescindible. Prácticamente ganarlo. España ya ha cedido demasiados puntos. A Dinamarca y a Eire. A la República de Irlanda. Y necesita. El triunfo. Juega amor. El balón de amor. Hacia Salinas. Ha llegado. Martín Quenas. Martín Quenas. Laza. No pudo. Controlar. Laza. Saque de banda. Para Lituania. Jugadas de este tipo. Hay que prodigarlas más. No perder. Tantos balones en el medio campo. Va a sacar. Ciucas. Ahí vemos de nuevo la jugada. En la que. Martín Quenas. Se adelantó a su defensa. Maceiquis. A Claudio. Y a Salinas. Alcorta con el balón. Alcorta. Ferrer. Ferrer para Hierro. Continúa Hierro. Hierro. Salinas. Hierro. El disparo de Hierro. Y finalmente. Y finalmente. En dos tiempos. Se hizo con él Martín Quenas. Bueno. Al menos. Esta jugada ha llevado cierto peligro. Minuto 36. El tiro de Fernando Hierro. Quedemos ahí repetido. Vuelve de nuevo el ataque. La selección española. Ahí ven las. Pequeñas dificultades que tuvo Martín Quenas en hacerse con el balón. Ferrer. Ferrer de nuevo para Hierro. Hierro. Laza. Va a buscar de nuevo Laza. Pero también le está cerrando bien ahora Scarvalius. Scarvalius para Hierro. Busca la jugada individual. Hierro. El balón de Hierro. Salinas. Ayudo con la mano. Ahora sí. Mano de Salinas. Ahora sí fue bastante clara. Cuando intentaba controlar este balón. De nuevo la pelota en poder del equipo español. Sigue el dominio constante. Y ahora ha habido falta. No la ha indicado de Maceíquiz a Salinas. Cuando intentaba girarse. Amor y Ferrer. Le han entregado de nuevo el balón a Fridicas. Fridicas para Su Cristobas. El despeje de Su Cristobas lo corta Giner. El despeje de Giner lo intenta Baltusnicas. Que lo ha enviado fuera de banda. Debe presionar un poco más la selección española. En estos siete minutos que quedan del primer tiempo. Porque si no el partido se le va a poner enormemente complicado en el segundo tiempo. Claudio. De nuevo. Corner. Tercero para la selección española. Y si ya les advertía yo al principio. Que la mala calidad de la imagen en mi monitor. Y esperaba que la suya fuese un poco mejor. Según me indican mis compañeros en toda España. Sobre todo las repeticiones. Llegan en muy mala calidad. Les pedimos disculpas por ello. Claudio. Cuando Nadal ha controlado ese balón. El envío de Nadal de nuevo para Amor. El centro de Amor va a intentar Claudio. Claudio. Pero no. Ya ha indicado. Había anulado la jugada. El centro de Amor. Parece que había superado la línea de fondo. Y el saque de puerta. Va a sacar a Baltusnikas. Ha tocado Hierro. El balón para Lasa. Baltusnikas. Amor. Amor para Salinas. Siempre Mace Iquis con él. Y van a intentar evitar el córner los lituanos. No. Cuarto córner para la selección española. Pero en cualquier caso hasta el momento en ninguno de ellos ha creado peligro. Vamos a ver si Nadal, Hierro, Claudio y Salinas pueden conseguirlo. Ahora cuando estamos ya en el minuto 39 y medio. Va a sacar a Amor. Al lanzamiento Amor. Hierro y Nadal. Prácticamente los dos. Y Lasa que ha disparado muy fuera. Muy desviado. Muy desviado el disparo de Lasa cuando ya vamos a llegar al minuto 40 de este primer tiempo. Y sigue el 0 a 0 en el marcador. Va a sacar a Baltusnikas. Ha tocado mal Ferrer. Saque de banda para Lituania. Vidikas. Vidikas. Vidikas le quitó el balón. Giner. Su Cristobas. Su Cristobas con Budmakovas. Ha cortado Hierro para Nadal. Guerrero. Hierro. Lasa. Se incorpora a Nadal. Hacia él va la pelota. No llega Nadal. Lo va a intentar Amor. Deja que salga. Saque de banda para la selección española. Salinas. Salinas y de nuevo córner. El quinto. Cinco córner ha lanzado la selección española. Ninguno la selección de Lituania. 41 minutos del primer tiempo. Sigue el 0 a 0 en el marcador. Va a sacar Amor. El balón de Amor. Hierro. No. Tampoco llegó Salinas. A ese balón. Que Hierro. Remató en una posición un tanto forzada. Y de nuevo sin problemas. Martín Quenas que está resolviendo. Todas las situaciones. De gol que le están llegando. Guerrero. Guerrero y Claudio. Pero ahí en ese tuya mía. Observen ustedes qué formas de hacer las paredes que son imposibles de rematar. Es imposible. Con los balones que... En las condiciones que lo mueven y lo juegan en esa zona. Buscar un buen remate o una buena posición de gol. Salinas. Estamos en los últimos instantes del primer tiempo. Sigue el 0 a 0 en el marcador. Intenta llegar Claudio con Ciucas. Y el balón de nuevo a córner. O no. Ha indicado falta contra la selección española. Falta de Claudio. Falta de Claudio. Ha indicado el rumano Ionescu. Y va a sacar Valtusnicas. 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 Ha cortado Amor. Está pidiendo Salinas. Continúa Amor. Claudio. Y de nuevo Valtusnicas. No llegó Claudio. Y sí Martín Quenas. 43 minutos y medio de este primer tiempo. Sigue el 0 a 0 en el marcador. El balón hacia Fridicas. Fridicas y Ferrer. Ha tocado Ferrer. También Ginés. La pelota no ha salido. Se la lleva Amor. Salinas. Le apoya Guerrero. El balón demasiado largo. El pase imposible. Para Salinas que ha cortado Valtusnicas. Budmakovas. Corta Alcorta. Ferrer. Nadal. Alcorta. Amor. Amor no. Para Ferrer. Último minuto del primer tiempo. Alcorta. Alcorta. Salinas. El que más está moviéndose y peleando ahí arriba. Guerrero. El disparo de Guerrero. Golpeó a Olszankis. Desde el suelo. Se llevó ese balón finalmente. Olszankis. Olszankis para Kirilovas. Kirilovas. Fridicas. Fuera de juego. Fuera de juego de Varanauskas. Y va a sacar ya Fernando Hierro. Para Amor. Este hombre es el que se había metido en fuera de juego. Guerrero. Guerrero. Hierro. Puede ser tal vez la última jugada de ataque de la selección española en este primer tiempo. Esta que ha iniciado Fernando Hierro con Laza. De nuevo Hierro. Hierro hacia Claudio. No llega Nadal. Tocó Nadal el balón fuera. Minuto 45 ya el primer tiempo que está a punto de finalizar. Finalizar no añadirá mucho el señor Ionescu. Y la verdad que el bagaje de estos primeros 45 minutos es muy corto y muy poco esperanzador. La jugada de Salinas. La caída en el minuto 4 del primer tiempo. El tiro de Fernando Hierro en el 36. Los dos únicas situaciones de peligro que ha sido capaz de crear la selección española en estos primeros 45 minutos ante un equipo al que ha dominado mucho, al que ha controlado, pero al que ha sido incapaz de superar fundamentalmente en los últimos 10 metros. Ahí en esos momentos no hay ninguna ligazón. No hay precisión sobre todo en los pases. Es Claudio el que ha enviado ese balón, pero los pases están todos prácticamente marcados desde que se inician. Los desmarques también. Y no hay huecos. Ahora es Fernando Hierro el que lo intenta. Tres contrarios frente a él. Ziner. Ziner para Guerrero. Guerrero, Salinas, Salinas, quiso dejar ahí a Nadal. Nadal, Laza. El centro de Laza de nuevo hacia Salinas. Y el balón a córner. Es el sexto córner para la selección española. El último cartucho de este primer tiempo. 46 minutos y medio. El balón de amor para Ferrer. El centro de Ferrer. Se anticipó Baltusnikas a Nadal. Y final de la primera parte. Final de la primera parte a la que hemos llegado con este marcador de empate a cero. Y sobre todo yo creo que lo peor es que la selección española ha sido prácticamente incapaz de crear situaciones de gol en unos primeros 45 minutos en los que ha dominado. Eso, insisto, es lo más preocupante porque después de haber ejercido el dominio total y absoluto no ha habido forma de realizar una situación de gol, de crear peligro. Y el cero cero no es un buen resultado en estos primeros 45 minutos. Adelante. Adelante, José Ángel, con nosotros el señor Barragán, Claudio, que ha tenido que luchar mucho. ¿Qué pasa? ¿Exactamente cuál es el problema? Bueno, la verdad es que estamos jugando muy lento, ¿no? Bueno, aparte de que el campo está en muy buenas condiciones, pues no tenemos las señas mutuarias que digamos, ¿no? El campo no está mal, la pelota parece que no la pueden ustedes dominar bien. Ellos son muy rápidos, el árbitro no está muy afortunado. Sí, ya te digo que ellos están corriendo mucho y nosotros estamos muy faltos de idea, ¿no? Vamos a ver si en esta segunda parte pues tenemos la mente un poco más despejada y podemos hacer un gol, ¿no? Afortunadamente ellos no han hecho nada ofensivamente, ¿eh? No, la verdad es que no. O sea, yo pienso que la clave está en que le presionemos lo más arriba posible y robar el balón cuanto antes, ¿no? ¿Físicamente estamos mejor que ellos? Bueno, la verdad es que en esta primera parte pues quizás hemos andado un poco lentos, ¿no? A ellos se les ve un poco más suelta, aunque, bueno, falta de técnica, pero físicamente un poco más suelta, sí. Gracias, Claudio, mucha suerte. Bien, pues son las impresiones de uno de los 11 hombres que han estado ahí abajo en estos primeros 45 minutos, que, insisto, han sido bastante decepcionantes por parte de la Selección Española. Un 0-0 que no es bueno, pero de momento quedan todavía 45 minutos. En cualquier caso, en esos 45 minutos la Selección Española tendrá que mejorar mucho si quiere llevarse la victoria de un campo y de un partido en la que es necesario y fundamental. Después de este encuentro solo quedarán tres y prácticamente no habrá tiempo para rectificar más errores. Y muchos errores han sido que en las tres salidas que ha hecho la Selección Española, esta es la cuarta, de momento no se ha ganado un solo partido. Está en juego la clasificación para el Campeonato Mundial de Estados Unidos. Vamos a devolver la conexión y con la esperanza que en el segundo tiempo la Selección Española mejore su juego y pueda conseguir la victoria, que es el único resultado que aquí sirve. Adelante, compañeros, en Torre España volvemos al comienzo del segundo tiempo. De nuevo, señoras y señores, con todos ustedes desde Pilna, en la capital de Lituania, y ahí ven ustedes a los cuatro hombres del banquillo español haciendo ejercicios de calentamiento, son Cristóbal, Beguiristain, Quique Estebarán y Vaquero. Julio, para intentar entrar en el segundo tiempo, si el entrenador lo considera necesario. De momento parece que van a entrar los mismos hombres, van a iniciar este segundo tiempo. Y sí, van a salir los mismos hombres en la Selección Española, también en la Selección de Lituania. Así pues, los cambios a lo largo de este segundo tiempo, cuando los entrenadores lo consideren oportuno. Vamos al comienzo de esta segunda parte, con la esperanza, sobre todo, que el juego de la Selección Española mejore, porque si el juego no mejora, difícilmente van a venir las situaciones de gol y los goles, que es lo que necesita este equipo. Gol, goles, puntos, triunfos, al menos que sea este el primero fuera de casa, porque si no, difícilmente se va a llegar a la próxima temporada en una situación, en condiciones para tener opción a llegar al Campeonato del Mundo. Va a comenzar el segundo tiempo, va a poner la pelota en juego la Selección Española. Claudio, Nadal y Salinas, los tres hombres que están esperando a que el árbitro indique el momento de iniciar el segundo tiempo. Comienza el segundo tiempo desde Lituania, España, los 45 minutos definitivos para buscar la victoria ante los lituanos. Se ha hecho con el balón Martín Quenas, ante Julio Salinas, insisto, los cuatro hombres haciendo ejercicios de calentamiento, los cuatro hombres de campo, haciendo ejercicios de calentamiento, cuando Ferrer ha cortado ese balón, ha habido falta a Hierro. Hay un cambio, sí, en la selección de Lituania, ha entrado con el número 13, Suta. El número 13, Suta, que es precisamente el que ha hecho la falta a Fernando Hierro. Ha entrado en el terreno de juego. Vamos a ver en lugar de quién, creo que ha sido de Maceiquis. El número cuatro. Cuando juega Laza, el centro de Laza, Suta precisamente, es quien ha despejado cuando es Alcorta el que se hace con ese balón, el envío de Alcorta hacia Guerrero. El despeje de Escarbalus. España que ha salido parece decidida a seguir controlando el juego, seguir dominando, pero buscando con más velocidad las situaciones de gol. Es difícil jugar así en corto, como lo están haciendo en estos momentos. Y además, solo ha adelantado esta Baranauskas en la selección de Lituania. El resto de los hombres muy encima de Salinas, de Claudio, de Guerrero, de Nadal, que ha adelantado ligeramente su posición y son los defensas quienes suben la pelota. Ahora es Giner. Giner, Salinas, vamos a ver, buscando los giros, buscando los apoyos. Pero es que es muy difícil. En esas posiciones y en esas situaciones es muy difícil. De nuevo Giner, ahora para Claudio. Claudio le quiso dejar a Guerrero. El disparo de Guerrero, alto. Se le fue arriba a Guerrero el disparo. Minuto dos de este segundo tiempo. Julen Guerrero, autor de ese disparo. Parece sobre todo que la selección española está jugando con más velocidad en estos primeros instantes del segundo tiempo cuando va a sacar ya Baltusnikas. Nadal es quien ha saltado por ese balón. Saque de banda para Lituania. Ha venido Kirilovas al banquillo. Cuando Giner ha cortado ese balón, Guerrero lo pierde. Olsankis. Olsankis para Puzmakovas. Puzmakovas. Ferrer. Ha jugado Ferrer para Alcorta. Hierro. Muy difícil precisar los pases por el terreno de juego. El estado del terreno de juego. El balón de Hierro hacia Salinas. Toca Salinas para Laza. El balón de Laza lo ha despejado Suta. Hierro. Amor. Amor le hizo falta. Gridicas. Falta favorable a la selección española. Va a sacar el propio Guillermo Amor. De nuevo Claudio, Salinas, Hierro y Nadal. Buscando la pelota que va a enviar ahora Amor. También les apoya Guerrero. Toca Amor. No llega Claudio. Tampoco pudo Fernando Hierro. Y el balón saque de puerta, dice el árbitro. El árbitro ha indicado que fue un jugador español el último en tocar. De ahí que haya indicado el saque de puerta. La selección de Lituania. Que ha realizado un cambio. Ha entrado Suta con el número 13. Por Mace Iquis. El número 4. Juega precisamente Suta. Le ha quitado el balón Nadal. Lo volvió a perder Nadal. Lo pierde, lo recupera. Finalmente Suta. Fuera de juego. Aunque Ferrer había estado rápido ahí. Al cruce ante Baranauskas. El juez de línea había levantado la bandera indicando el fuera de juego. Ahora de nuevo la selección española. Laza. Laza hacia Claudio. De nuevo para Laza. El desmarque de nuevo es de Claudio. El balón de Claudio. Y ha supuesto el primer córner para la selección española. En este segundo tiempo lanzó 6 en el primero. Pero desgraciadamente los córner en esta primera parte no significaron ningún peligro para la portería de Martín Quenas. Vamos a ver si ahora cambia ese signo. Va a lanzar Guerrero. De nuevo Hierro y Nadal como apoyo de los delanteros. Pero es que están tirando muy bajo. Muy cortos. Los balones. De ahí que estos hombres no tengan ninguna posibilidad. Se le ha ido fuera de banda el balón. De nuevo Laza. Insiste la selección española. Pero no es precisamente en esos balones donde están llevando hasta el momento el peligro. Finer. Finer de nuevo para Laza. Insiste por esa banda la selección española. Laza, Salinas. Con su marcador ahora el veterano Su Cristobas. El centro de Salinas. El despeje de Budma Covas. Recuperó Ferrer que volvió a entregar el balón a los lituanos. Claudio. La posición de Claudio. El disparo de Claudio. Minuto 6. Claudio, autor de este disparo a los 6 minutos. En cualquier caso, en estos 6 minutos del segundo tiempo la selección ha creado más peligro que en todos los 45 de la primera parte. ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! Guerrero. Guerrero. Muy largo hacia Salinas. Saque de puerta. No tienen los lituanos ninguna prisa. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! Había los seleccionadores, los jugadores rumanos ya anunciado que un empate a cero con España es un buen resultado para ellos después del 5 a cero de Sevilla. De ahí que sin renunciar a algún contraataque, los lituanos estén fundamentalmente esperando y marcando a los hombres de España. Guerrero. Amor, Amor, Amor para Ferrer. Entretuvo Ferrer, se le echó encima a Fridicas. Este es Baranaukas, Baranaukas para Fridicas. Ha llegado Ferrer, bien, a ese balón. Muy bien. ¡Capa! ¡Capa! Cuando te vas a ir al medio, hombre, no te compliques. Hierro. Salinas. Salinas para Laza. Julio, venga, tranquilo. Nadal. Ahí las entradas por detrás del rumano. Está consintiendo tal vez demasiado a los jugadores lituanos. Sobre todo en esos balones que esperan los jugadores españoles de espaldas. Las entradas, los golpeos en los tobillos. A Salinas, a Nadal sobre todo. Cuando Hierro está colocando el balón para el lanzamiento. En esa distancia para Fernando Hierro puede ser un lanzamiento directo. Ahí va Fernando Hierro. Para Ferrer se quedó. Daba la impresión que la jugada estaba preparada más para Guerrero que para Ferrer. Lo que pasa es que ya no llegó Guerrero. Y Ferrer que estaba cerca fue el que disparó. Va a sacar una vez más Baltusnikas de puerta. Baltusnikas. Intentaba llegar Nadal. Baranavskas. Ferrer. ¡Venga, va, va! ¡Vamos arriba, vamos! Ferrer para Ziner, Alcorta. Ferrer, Amor. ¡Vamos, vamos! Alcorta, Alcorta para Ziner. Ziner, Guerrero, la falta de Olsankis. Están haciendo muchísimas faltas. El árbitro está consintiendo demasiado en ese tipo de acciones. Ahí no le amonesta, sino que está, como ven ustedes, hablando con Olsankis. Va a lanzar la falta a Lhasa. De nuevo buscando la cabeza. Que hasta el momento no ha dado muchos frutos. No va a dejar Lhasa que sea Guerrero. De Nadal, de Hierro, de Salinas y de Claudio. Al lanzamiento Guerrero. Ahora muy pasado. Si los primeros fueron muy cortos, ahora muy pasado. La verdad es que es increíble, técnicamente, el nivel que está ofreciendo la selección española en este partido. No es que sean, bueno, algunos de los jugadores, sus condiciones técnicas están claras, pero... ...lo ha jugado a balón parado. España no ha sido capaz, de momento, crear una situación de peligro. Muchas veces, porque los centros se han quedado cortos y otras, como esta, en que se han quedado... ...ha ido muy alto, demasiado alto. Ha tocado ahí Hierro, el balón para Nadal. Nadal, Ferrer. Hay mano. Hay falta favorable a la selección de Lituania. Va a sacar Sucristovas. Sucristovas para Zucas. Zuta. De nuevo Sucristovas. Escavalus. Y va a ser Quique Estebarán, el hombre que va a entrar en el terreno de juego. Cuando ahora es Olsankis quien lleva el balón. Olsankis para Kirilovas. Espejó bien al corta. Saque de banda. Va a sacar Fridicas. Kirilovas. De nuevo Fridicas. Kirilovas. Kirilovas y Fridicas. Y hay falta favorable a la selección española. Estamos en el minuto 12. Cuando se va a retirar Salinas. Va a entrar Quique Estebarán. En el terreno de juego. Va a debutar en la selección española Quique Estebarán, el jugador del Tenerife. Claudio se llevó bien ahí ahora la pelota Claudio. La jugada de Claudio. El tres hombres corrieron con él. Finalmente, el balón en poder de Fridicas. Guzmacoas. Guzmacoas. Guzmacoas para Kirilovas. Y es su vizarreta quien lo ha recibido. Vamos a ver la entrada de Quique Estebarán, el jugador del Tenerife. A sus 27 años va a debutar en la selección nacional. Guzmacoas. Guerrero. Guerrero para Alcorta. Alcorta. Y vuelve el balón al poder del equipo español para Guerrero. Amor. El balón de Amor a córner. Segundo de este. Segundo tiempo para la selección española. Se va Salinas. Va a entrar Quique Estebarán. Primer cambio en el equipo español. Se ha retirado ya Salinas. Y Quique Estebarán que entra en el terreno de juego. Un cambio también en la selección de Lituania. Entra con el número 14, Urbonas. En lugar de Fridicas. Cuando se va a sacar el córner. Segundo de la selección española en este segundo tiempo. Lo va a hacer Amor. Quique Estebarán que acaba de entrar en el terreno de juego. Giner intenta llegar a esa pelota. Ha habido falta de Giner a Olsánquiz. Va a sacar Budmakovas. La falta. Budmakovas. Hacia Varanauskas. Y hay falta favorable al equipo español. Le va a cumplir el minuto 15 de este segundo tiempo. Sigue el 0 a 0 en el marcador. Claudio. La falta que le ha hecho Su Cristobas. Es la cuarta falta que hace ya en esa zona. De una tarjeta amarilla por cortar un balón con la mano. Amor. Amor. Ferrer. El balón de Ferrer directamente a las manos de Martín Quenas. La verdad es que parece como si fuera un espejismo. La salida de la selección española en este segundo tiempo. Porque ha vuelto a la vulgaridad. Y a los errores y a los fallos. Conforme han ido pasando los minutos. Y lo que es más preocupante sigue el 0 a 0 en el marcador. Se lleva ese balón. Guerrero. Guerrero para Quique. Claudio. Claudio. La posición de Claudio. El balón al palo. El colmo de las desgracias. El balón al palo a los 15 minutos. Después de ese balón que se había llevado Claudio. El cúmulo de las desgracias después de que Claudio se llevó bien ese balón. Su remate se fue al palo en lo que podía haber sido el gol de la selección española. Ahí vemos de nuevo el disparo. La jugada que termina con ese balón al palo. Minuto 16 del segundo tiempo. Sigue el 0 a 0 en el marcador. Va a sacar la falta Kirilovas. Deja Kirilovas para el lateral derecho. Siucas. Pues Quique en busca de ese balón ante Ciucas. Saque de banda. Recupera al equipo español. Ahí tienen ustedes el 0 a 0. Que se mantiene. Desde el comienzo del segundo tiempo. Quique. El balón de Quique hacia Nadal. Se ha adelantado. Olsankis. Y ha habido falta a Fernando Hierro. La falta de Olsankis. Va a sacar al corta. Al corta hacia Nadal. Nadal. Claudio. Claudio. La pelota en buena posición. Recupera Laza. Laza para Alcorta. Están esperando que salga Claudio. Nadal. Nadal para Amor. Insistente el dominio de la selección española. Pero ahí es muy difícil encontrar un hueco. Han saltado dos hombres. Se lleva a Urbonas el balón. Escarvalius. Urbonas. Escarvalius y Urbonas. Que es con el balón el recién incorporado. Y ha indicado falta. Falta favorable a Lituania. Va a entrar. Parece que Chiqui Beguiristain definitivamente. El segundo cambio. En la selección española. Ahora sí se adelantan todos los hombres de Lituania. También se queda Claudio solo en el equipo español. Arriba. El lanzamiento de la falta lo hace Zuta. Ha cortado Amor. El balón para Guerrero. 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 Y eso es la tarjeta. Evidentemente. La hacha forma de cortar el contraataque. Tarjeta para el recién incorporado Urbonas. Y ahí está Chiqui Beguiristain. Va a sacar al corta. Hacia Claudio. El balón a córner. Tercero para la selección española. Está insistiendo en su dominio. Va a quitar a Laza. Beguiristain por Laza. Segundo cambio de la selección española. Está esperando Guerrero. A que se produzca el cambio de Beguiristain por Laza. Para hacer el lanzamiento desde la esquina. También ya se incorpora Giner a estos córner. Va a sacar ya Guerrero. El lanzamiento de Guerrero hacia Giner. No ha llegado Giner. Va a llegar Amor. Amor. De nuevo Giner. El centro de Giner. Claudio. El remate de Claudio. Para Martín Quenas de nuevo. Veinte minutos del segundo tiempo. Sigue ahora sí un poco la emoción. En esta segunda mitad. Porque a ese dominio. Que prácticamente ha ejercido durante todo el partido de la selección española. Se está uniendo ahora. Algunas posibilidades de haber marcado. De haber conseguido ya. El primer tanto. Baranauzkas. Baranauzkas para Suta. De nuevo Baranauzkas. Paña va a arriesgar a armar ahora. Va a jugar solo con tres defensas. Ese es Carvalius. Y estaban fuera de juego. Estaban fuera de juego. Urbonas. Cuando ya hubo después la falta de Ferrer. Hierro. Ha ido Giner un poco a la izquierda. Ahí lo tienen ahora. Cubriéndose el lateral izquierdo. Con Begiristein por delante de él. Begiristein. Nadal. De nuevo para Begiristein. Quique. El balón de Quique para Olsankis. Salto al corta. Guerrero. El balón para Budmakovas. De nuevo al corta. Urbonas. Ferrer. Kirilovas. Es quien ha echado el balón al suelo. Urbona. Baranauskas. Este es Olsankis. Se ha quitado el balón. Guerrero a Guzmacovas. El envío. Hacia Claudio. Nadal. Nadal. Nadal con Quique. Quique buscando posición de disparo. El balón de Quique para Begiristein. Begiristein. Y de nuevo córner. Parece que ahora sí hay una mayor coordinación. en esa zona. Con la salida de Quique Begiristein. También está llegando un poquito mejor Nadal. Y ha mejorado también el rendimiento de Claudio en este segundo tiempo. Del que se va a cumplir ya 23 minutos. Y sigue el 0-0 en el marcador. El preocupante 0-0 en el marcador. El saque de Begiristein. El remate de Nadal. El balón para Martin Kenan. Ha cortado ahí Hierro. Varanauskas. Giner. Nadal. Nadal para Alcorta. Nadal para Alcorta. Nadal. Hierro. El balón de Hierro hacia Quique. Quiso jugar Quique con Begiristein. La pelota ha salido. El saque de banda para la selección española. La poca prisa también que los espectadores se dan en devolver el balón a la banda. Va a sacar Begiristein. Y la selección española cada vez tiene menos tiempo para intentar buscar el triunfo. Aquí un triunfo necesario y casi imprescindible en Vilna ante Lituania. Ha habido falta ahora de Quique. Cada vez menos tiempo puesto que llevamos ya 24 minutos y medio de esta segunda parte. Va a sacar Chukas. Chukas para Baranowskas. Olsankis. De nuevo Baranowskas. Ha tocado Chuta. Le lleva el balón Giner. Begiristein. Hierro. Hierro para Ferrer. Amor. De nuevo Ferrer. Nadal. Nadal y Amor. El balón de nuevo para Nadal. Guerrero. Buena posición de Guerrero. Se cruzó su Cristobas y de nuevo córner. El quinto del segundo tiempo. Ha sacado ya Amor para Begiristein. De nuevo Amor. Amor quiso profundizar ahí de nuevo a Begiristein y córner. El sexto del segundo tiempo. Seis también lanzó la selección española en el primero por ninguno de Lituania. Va a sacar Begiristein. ¡Cerro! ¡Cerro! Va Nadal. El primer palo han cambiado un poco las posiciones pero siguen quedando cortos los lanzamientos desde la esquina. Y es al corta el hombre más retrasado el único prácticamente que está defendiendo ahí puesto que todos habían ido en el córner arriba. Escarbalus le quitó el balón Quique. Olsankis ahora es Giner Giner para Guerrero Claudio Claudio el balón se lo quitó Baltusnikas ha cortado de nuevo Giner de nuevo Baltusnikas Baltusnikas y Giner se lleva hierro bastante embarullado y probablemente cada vez más nervios. Es amor amor hacia Claudio pero Claudio lo está marcando muy bien su Cristobas que se ha colocado ahí en esa posición en la segunda parte el veterano Su Cristobas dejó su puesto en el medio campo sustituyó en la desaposición a Mace Iquis y está marcando muy bien está dando mucha tranquilidad a esa zona central de la defensa de Lituania. Giner Giner para Pequistain lo intenta de nuevo la selección española 27 minutos del segundo tiempo sigue el 0 a 0 en el marcador Quique Quique buscando siempre la línea de fondo para el centro Guerrero y el gol al fin llegó el gol la jugada de Quique y al fin el gol que lo ha marcado Julen Guerrero a los 27 minutos lo estaban buscando lo estaban buscando y al fin llegó el gol el primer gol que marca la selección española fuera de casa la jugada por la línea de fondo y Julen Guerrero que marca su primer gol como internacional al fin llegó el gol observen como lo celebran los seguidores españoles que están aquí en directo asistiendo al partido porque evidentemente España en este segundo tiempo ya lo estaba mereciendo y en el primer tiempo apenas llegó y creó una situación de peligro ahora ya sí Quique ha profundizado más le ha dado más profundidad a estas jugadas por la banda y el remate de Julen Guerrero el 1-0 minuto 27 un minuto ya preocupante del partido juega Guzmakovas Guzmakovas ha cortado Ferrer Ferrer para Hierro vamos a ver ahora si España sigue con ese juego y consigue aumentar el marcador buscando la tranquilidad en el resultado parece que el objetivo fundamental en este tipo de partidos es marcar el primer tanto y ahí lo vemos de nuevo la bonita jugada de Quique el centro que remató espléndidamente bien Julen Guerrero su primer gol como internacional el jugador a sus 19 años el jugador del Athletic de Bilbao remató la jugada de un debutante de Quique Estebarán Hierro Urbonas de nuevo el balón para Hierro Amor Amor para Guerrero Urbonas es quien ha interceptado su Cristobas su Cristobas para Olsán Urbonas falta de Alcorto Azuta ahí va a sacar su Cristobas la falta su Cristobas ha cortado Hierro Alcorta el despeje de Alcorta ahí va Claudio Claudio presionando ese balón el guardameta tendrá eso no eso es falta eso es falta clarísimo ha sido un despeje eso es falta eso es un indirecto dentro del área es una falta técnica que no se le puede permitir a un árbitro internacional eso es una falta técnica que no se le puede permitir a un árbitro internacional falta ahora Claudio el portero no podía tocar la pelota con la mano estaba clarísimo de nuevo Quique Estebarán buscando la línea de fondo buscando la profundidad Ferrer el centro de Ferrer hacia Nadal Nadal Guerrero y el segundo Nadal Guerrero y el segundo el 2 a 0 minuto 30 minuto ya casi 31 el 2 a 0 de nuevo Guerrero que sentencia el partido muy bonito muy bonita la jugada ahora sí primero le inició Quique el centro de Ferrer Nadal el balón de Nadal atrás ahí lo vamos a ver y qué bien entra qué bien arranca Julen Guerrero para marcar el 2 a 0 a los 31 minutos de este segundo tiempo cómo ha cambiado el partido esto es algo que se lo comentábamos anteriormente el objetivo en este tipo de partidos es marcar el primer tanto a partir de ahí las cosas suelen ser bastante más fácil va a sacar ese balón Sucristovas Sinner ahí con Varanaukas Kirilovas quien va a sacar Kirilovas para Valtusnikas Valtusnikas el balón para Hierro Hierro para Ferrer Ferrer de nuevo Hierro Ferrer para Alcorta quiero insistirles según me indican mis compañeros desde Madrid pedirles disculpas porque la imagen sobre todo en las repeticiones no es de buena calidad pero es la imagen que nos ofrecen no podemos darles otra cosa les pedimos disculpas por ello sobre todo en este segundo tiempo se está produciendo mucho más porque hay más jugadas repetidas ahí lo estaba intentando ahora Peggy Distein Suta Suta para el lateral Ciucas saque de banda para Lituania estamos ya en el minuto 33 del segundo tiempo gana España por dos goles a cero a Lituania los dos primeros goles que ha marcado la selección española fuera de casa hasta el momento no había marcado un solo gol fuera de Sevilla la selección española hoy dos los dos de Julen Guerrero cuando ha salido Giner con ese balón Claudio Nadal Nadal para Beguir Distein envió fuera el lateral el lateral Ciucas ahí está Quique Quique Guerrero la devolución del pase problemática para Quique saque de puerta está Clemente intentando que le escuche Quique pero Quique está en la otra banda en la banda contraria y muy cerca del área es muy difícil jugando ahora Peguir Distein se había adelantado a ese balón su Cristobas Ciuta ha jugado ahí para Skarbalus Skarbalus y Giner ha cortado bien ahí Giner antes Skarbalus saque de banda para Lituania de nuevo Giner el despeje de Giner para Beguir Distein Beguir Distein con Hierro Hierro Quique Quique de nuevo para Beguir Distein un poquito larga ese balón que Quique le envió a Beguir Distein va a sacar Baltus Nikas Baltus Nikas Baltus Nikas Olsankis Olsankis para Budmakovas el guerrero el primero que presiona sobre los defensas ha cortado Amor de nuevo Amor también ha sacado ese balón también Fernando Hierro el juez de línea indica que la pelota había salido por el lateral en saque de banda para Lituania Quique Quique arriba Quique pero busca Kirilovas Kirilovas para Baltus Nikas Baltus Nikas su Cristobas de nuevo su Cristobas Suta Varanauskas Suta en fuera de juego Llegó Giner pero ya había levantado el juez de línea la bandera indicando la posición de fuera de juego de Suta cuando estamos ya en el minuto 36 y le va a mostrar una tarjeta amarilla a Giner por ese despeje cuando evidentemente el jugador corría con el Lituano el juez de línea había levantado la bandera pero evidentemente bueno la tarjeta amarilla para Giner por haber desplazado ese balón según el árbitro cuando él ya había pitado es Fernando Hierro se reanuda al partido 36 minutos y medio del segundo tiempo gana por 2 a 0 la selección española en Vilna ante Lituania ha sacado Fernando Hierro ese balón para Giner de nuevo Hierro Giner error ahí en el pase de Giner en la duda de si a la corta o a la larga Zuta Zuta y Begristain saque de banda para la selección española es Giner quien ha enviado ese balón a su bizarreta con el 2 a 0 la selección española evidentemente ya es un buen resultado sin renunciar a conseguir alguno más pero también manteniendo más el balón sin arriesgarlo Claudio Claudio de nuevo para Ferrer Hierro pega Hierro ahí para Giner Giner Quique buscando esos balones Quique Ferrer Nadal asegurando la posesión del balón ahí juega con Alcorta Alcorta Giner Giner Begristain Begristain Guerrero buscando siempre el balón y las posiciones Guerrero le pidió ahí Quique no llegó la idea era buena de Julen Guerrero era complicado enviar ese balón en buenas condiciones a Quique porque estaba muy marcado por Budmakovas va a sacar a Xucas Xucas para Scarvalius de nuevo Xucas Baltus recupera el balón Nadal para la selección española Nadal Amor Amor para Quique había fuera de juego si fuera de juego ha indicado el juez de línea va a sacar a Xucas va a sacar Budmakovas Kirilovas Kirilovas están escuchando ustedes las órdenes desde el banquillo que Clemente y sus ayudantes Delgado Meco y Guayco Echea intentan transmitir a los jugadores Hierro Continúa Hierro muy bonito ese balón para Nadal al palo de nuevo el balón al palo muy bonita la jugada de nuevo de la selección española minuto 39 el disparo de Nadal al palo es el segundo palo ahí lo ven ustedes que bonito el balón el remate de Nadal me dicen desde Madrid mis compañeros que no llegan las repeticiones en cualquier caso si digna de destacar esta jugada del equipo español en el minuto 39 de esta segunda parte con el marcador 2 a 0 a su favor la posibilidad de haber hecho un tercero a cargo de Nadal con el disparo al larguero recordemos que Claudio tiró al palo a los 15 minutos cuando este error de marcaje propicia esta situación favorable a los lituanos que terminó con disparo de Kirilovas afortunadamente el disparo flojo y malo le dio la pelota a la selección española pero es difícil aguantar aquí el balón a pesar de la superioridad técnica de los hombres de España por el estado del terreno de juego hay que asegurar mucho Hierro hacia Giner esa es la zona más despejada de hombres sobre todo de contrarios y ahí está Claudio buscando de nuevo ese balón Claudio Isiukas de Gristain ha cortado Baltusnikas el libero es quien sale con ese balón Claudio intentando hacer algún relevo Varanauskas y fuera de juego había de nuevo dos hombres de Lituania en fuera de juego 41 minutos ya del segundo tiempo 2 a 0 para España lo que va a ser el primer triunfo de la selección española fuera de casa en esta fase de clasificación en el último partido antes del final de esta temporada los otros tres serán en septiembre en Tirana frente a Albania en octubre en Dublín frente a la República de Irlanda y en noviembre en Sevilla en España el último partido frente a Dinamarca España va a terminar esta temporada en principio en buena posición a pesar de los resultados no del todo positivos que consiguió en las dos primeras salidas de esta temporada en Letonia y en Irlanda del Norte que terminaron con dos empates a cero cuando Olsanki se ha llevado bien ese balón el despeje de Giner había de nuevo fuera de juego España después de nueve partidos va a sumar 13 puntos con 18 goles a favor 2 en contra la República de Irlanda con dos partidos menos tiene 11 puntos Dinamarca también con dos partidos menos tiene 10 puntos pero la República de Irlanda tendrá que jugar la próxima semana en Letonia y la siguiente aquí en Lituania dos salidas seguidas para la República de Irlanda juega Carvalhus estamos en los últimos instantes pero todavía partido y ha indicado falta de Ferrer falta de Ferrer a Chuta es lo que ha indicado el colegiado una falta peligrosa pues prácticamente en el minuto ya 43 a dos minutos del final es la única vez que han llegado los lituanos en todo el partido y una sola vez han disparado a puerta a la portería de Subizarreta en todo el partido la selección de Lituania lo va a hacer ahora el veterano Su Cristobas 32 años el jugador del Maccabi de Israel también está Kirilovas preparado Subizarreta que ha formado la barrera ese es Kirilovas si lo hace el zurdo si lo hace el diestro es Su Cristobas vamos a ver el lanzamiento paró Subizarreta la primera intervención de Subizarreta minuto ya casi 44 el disparo de Kirilovas cuando Begiristain es quien tiene ahí ese balón lo juega con Hierro Hierro para Ferrer Amor y la falta de Bud Makovac cuando quiso meterse por el medio de los dos jugadores vemos o al menos aquí no sé si ustedes con la dificultad de las repeticiones el disparo que paró bien Subizarreta juega Fernando Hierro estamos en el último minuto del partido Claudio gana España por 2 a 0 ha podido Claudio la pelota se le fue por la línea de fondo saque de puerta el partido a punto de finalizar recordemos Julen Guerrero abrió el camino del triunfo en el minuto 27 a centro de Quique instantes después también a pase de Nadal en el minuto 31 el propio Guerrero hacía el segundo gol sus dos primeros goles como internacional absoluto de Julen Guerrero tal vez el día que más lo necesitaba la selección española Hierro de nuevo para Guerrero le fue ahí el balón había dos tres marques el de Begristain por la izquierda el de Julen por la derecha optó Fernando Hierro por el de Julen Guerrero el partido a punto de finalizar ya se ha superado el minuto 45 del segundo tiempo España 9 partidos 13 puntos 18 goles a favor 2 en contra en cabeza del grupo a falta de 3 partidos para la selección española para el final pero esos 3 partidos serán ya la próxima temporada septiembre, octubre y noviembre cuando y a ellos llega la selección española en condiciones de conseguir la clasificación Nadal Nadal jugó ahí para Giner el árbitro añadió dos minutos en el primer tiempo ahora sí Fernando Hierro para Begristain intentaba llegar Claudio lo hace Budma Cobas se fue el balón el saque de puerta Claudio le reclamaba el córner y final del partido final del partido primera victoria de la selección española en este desplazamiento de Lituania las dificultades se han superado España que al fin ha ganado con dos goles de Julen Guerrero los goles en el minuto 27 y en el 31 adelante Quique efectivamente José Ángel uno de los hombres que más ha tenido que trabajar y que no le ha acompañado la fortuna ha sido Miral Canadal puesto que la pelota sigue bajo hoy a la pelota que no le ha acompañado